Lo último en Noticias Caracol. Buenas tardes y atención. En Cúcuta, siete personas fallecieron y otras siete resultaron heridas en medio de un grave incendio que se registró en las últimas horas. Juliet Cano, ¿qué es lo último? Hola, buenas tardes, Daniela. Me encuentro en el sector de la Capellana de Cúcuta en donde se registró un fuerte incendio. A esta hora las autoridades permanecen en el lugar. Aquí se ven las tres viviendas que quedaron completamente incineradas. Siete personas murieron y siete resultaron heridas que continúan recibiendo asistencia médica en centros asistenciales de la ciudad. El primer reporte preliminar es que un cortocircuito en un pesebre ubicado en una de las viviendas fue el que generó este incendio. Hablamos con testigos. Yo grité allá y grité hasta que pude. Pero el desespero fatal y yo no veía que no pasaba nadie ni el celador ni nada. Entonces yo me vine a llamar los bomberos primero que todo, llamamos los bomberos. Los bomberos se demoraron un poquito en llegar. Se demoraron en llegar. Al fin llegaron, llegó una máquina. ¿Ah? ¿Cómo? Tres casas en total. No se dicen que para atrás también hay casas averiadas también. Y esta casa de aquí, de los lados, la cuarta casa, pues de ahí sacaron dos personas quemadas. Se las llevaron heridas. Es una tragedia que enluta a la ciudad de Cúcuta que conmociona a todos los habitantes y por supuesto, nosotros entregaremos detalles y ampliaremos esta información más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!